El inicio de la temporada 2022 de F1 del equipo Mercedes no ha sido el ideal. Los alemanes se encuentran lejos del ritmo de los de punta debido a problemas que afectan el balance y velocidad de su monoplaza. Desde Brackley trabajan arduamente para encontrar soluciones a esas dificultades que vamos a repasar al detalle y que en Australia esperan empezar a reducir. Hoy en Motorsport Daily analizaremos los problemas que aqueja Mercedes con el W13 y donde están sus pérdidas por vuelta. Las conclusiones iniciales apuntan a que por los condicionantes del Port Poison, dificultades con el drag y la incógnita alrededor de su motor, Mercedes no ha podido explotar el potencial que ciertamente tiene su auto para estar más cerca de Red Bull y Ferrari. Para abordar cada uno de los problemas del W13 debemos profundizar sobre las variables que denotan las debilidades en su rendimiento. Utilizaremos las gráficas de la app de F1 Tempo para realizar este análisis a partir de las telemetrías recolectadas en Gidda y Sakir. En Bahrein la mejor vuelta del equipo en clasificación estuvo a 6 décimas y media de la pole de Leclerc. Mientras en carrera el promedio de tiempo antes de la neutralización indica que el Mercedes perdía casi 9 décimas por giro. En Gidda la diferencia en cual le aumentó a 9 décimas con respecto al registro de Pérez y en carrera perdían en promedio 1 segundo por vuelta. Estos mapas que ven en pantalla marcan con el color principal de cada escudería quien era el más rápido en los diferentes puntos de los dos circuitos. Red Bull dominan las rectas, Ferrari en las curvas donde se prioriza la carga aerodinámica y aceleración y Mercedes solo saca pequeños márgenes en algunas de las secciones lentas. Todo esto nos lleva a hablar del primer gran déficit de los alemanes. La velocidad final. Si partimos de la salida de la curva 17 haciendo la comparación entre las vueltas de Kualien Gidda, Russell solo perdía 2 décimas con respecto al tiempo de Checo Pérez. Desde ahí hasta la meta el británico cedió más de 6 décimas por lo que terminó el giro a casi 9 de la pole. Y estamos hablando de que eran sectores de pura velocidad. El Red Bull llegó a 334 kilómetros por hora en este giro mientras el W13 tuvo un pico de 321 kilómetros por hora en la recta posterior. Los speed traps generales si bien muestran un poco más de velocidad para Mercedes siguen exponiendo el margen. Esta diferencia tiene dos explicaciones. La primera es que el Mercedes tiene un problema de resistencia excesivo. Si bien los alemanes montaron un paquete de baja carga para priorizar la velocidad en recta en Gidda y tienen pontones casi inexistentes, el W13 cuenta con niveles de drag muy altos. Es decir, tienen bastante resistencia al avance. Ferrari no estuvo muy por delante de Mercedes en cuanto a velocidad punta, pero hay que recordar que el F175 llevaba un paquete con más carga aerodinámica. Que en este caso los italianos fueran más veloces en recta con una configuración de media carga contra una de baja es una muestra del potencial de ellos, pero también del déficit que tiene Mercedes. Y según indican reportes de Automotor 1 Sport, un ingeniero del equipo explica que en el alerón trasero estaría parte del problema, ya que dicen ahí es donde se está generando principalmente el drag. Para Australia se espera Mercedes introduzca una nueva ala con la que esperan reducir la resistencia y así aumentar la velocidad final. La segunda explicación, como no, apunta al motor. Que todos los autos con unidades Mercedes estén con un rendimiento general bajo y a la vez ocupen los últimos lugares de la tabla de velocidad, expone que en definitiva no estarían en los mejores términos con su unidad. Claramente también pueden experimentar problemas con el drag, pero al ver que llevan filosofías distintas entre sí, crecen las dudas sobre el motor. Toto Wolf asegura que el déficit en recta está en lo aerodinámico y no tanto en el motor. Dicen que habría un equilibrio entre los cuatro fabricantes donde se crean las diferencias como máximo serían de dos décimas. Acerca de la unidad es complicado asegurar algo y hay mucho escepticismo, pero ante los problemas en recta y que aparte pierden un poco de aceleración, es imposible no relacionar mínimamente alguna dificultad del Mercedes para alcanzar la potencia de sus rivales. Saltando a otros aspectos, hay que resaltar que no todo está en la velocidad final. Mercedes también experimenta problemas de balance que se intensifican debido al port poisoning y las configuraciones generales que han probado para encontrar una solución. Ese rebote que vemos a altas velocidades ha intensificado más en el W13 que en otros autos. El equipo de Brackley ha probado diferentes soluciones con el suelo, pero hasta ahora ninguna ha funcionado. Con lo que han conseguido reducir un poco el efecto, a pesar de que sigue muy presente, es con la altura del auto. Simplemente lo alejan del piso, pero es algo provisional. Y el objetivo aerodinámico de los equipos es poder tener el coche lo más bajo posible para generar más carga sacando provecho del trabajo del efecto suelo. Es decir, que tengan el auto así de alto hace que pierdan rendimiento y eso se está viendo reflejado en el tiempo de vuelta. Por consiguiente, la teoría es muy simple. Una vez puedan bajar la altura sin sufrir rebotes, podrán generar más carga y el balance general mejorará. Pero para eso requieren una solución sobre el suelo que se desconoce cuándo introducirán. Russell indica que el 99% de los problemas de Mercedes se reducen al port poisoning. No sabemos cuánto tiempo de vuelta recuperarán, pero seguro hay un amplio margen de rendimiento con esto. Los datos indican que hay sectores con curvas de media velocidad donde se están dejando unas cuantas décimas. Algo llamativo del análisis de telemetría, según se ve reflejado en Bahrein, es que a pesar de los inconvenientes, Mercedes no va mal en sectores lentos. En parte, al llegar a menor velocidad final en las rectas, pueden priorizar la entrada a las curvas lentas y tener un mejor paso. Pero de todas formas, es evidente que dejando eso, en ese apartado su paquete tiene potencial. Por ejemplo, en la curva 10 en Sakir, Hamilton recupera un par de décimas con respecto al eclair solo en el tránsito de la misma. Solo que esa ganancia se ve mermada por la aceleración y lo que luego pierden en recta por razones ya mencionadas. No lucen tan fuertes como Red Bull lo hizo en esa cual y en la parte lenta, pero en términos generales, esos microsectores denotan que el Mercedes tiene algo en lo que puede recuperar. Al usar configuraciones con menor carga para reducir los niveles de resistencia, Mercedes se ha expuesto a un problema con la degradación de los neumáticos. En Bahrein fue bastante alta y aunque en GIDA desde el propio equipo dicen que redujeron esta dificultad, sostienen que es un tema para seguir tratando. Como dijimos, los problemas de Mercedes, aunque hoy les hacen perder bastante tiempo, tienen una solución. Y cuando la hallen podrán reducir considerablemente el margen. ¿Será suficiente para volver a luchar por victorias? Eso solo lo sabremos con el tiempo. Y están sujetos a que tanto siguen mejorando Red Bull y Ferrari. Pero estamos hablando de un equipo campeón y con una inmensa capacidad de desarrollo que ya probaron en el pasado. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrá Mercedes regresar a la batalla por el triunfo este año? Dejen sus comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.